En este programa, dediquemos a nuestro público y abren un poquito más la rueda. Abremos un poquito más la rueda para que se sientan un poquito más solitos, por favor. Esto se llama Vete al Infierno. A veces cuando ya no se soportan, ya no se quieren. Buenas, comillas peruanas. Una suavecita para que regresara Sacatúl con Chuchito Vera. Esa es su bonita, purita caridad. Aquí en su pareja para la famosa Bellota, la banda de San Peter. ¿Por quién se estaban peleando por la bombona? ¿Ves? ¿Por qué andas con tres o cuatro? Me quieres dejar solito, no me quieres como ayer. San Pablito del Bote Internacionales, Fabio. El Gómez, el Chihuis, para el Chachalá. No vacíe el pelón, Chuchito. Que nos quieres separar, en la vida se gana y se pierde, pero yo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no quiero perder La organización Los Borros del Sabor Para Winnie y Mampá Pinky Gato Mico Que es en el platón Chuchito Esta noche Dios Siempre Vicky Y sus cumbias ¡Vete al infierno! Dándome tú que estás echando a pelear ¿Cómo dice? ¡Los capares! Llega un poquito Malditos vagabundos Dice Canelco Bonita caridad Esta noche en el escorpión Llegaron la pata que rifa de Puebla Continuó sus matagatos Para Chaleñar Güero Y el cantolín sonido Venga de rumba Y no, 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 malditos más que Dice Esotilín El maldito Luisito ¿Cómo dice? Me quieren dejar solito No me quieren Todos los malditos Oñiel Ongel No el Llegaron el lupco No te puedo Cochabell Marihua Esjanto Pitufo Y otro en tu vida Que nos quieres separar En la vida se gana Y se pierde Pero yo No, 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 no No quiero perder Más de tu piel No, no, no Todos los vagabundos siempre Chuchito en Fuera No quiero perder Dando junto a Azul Ya me pasó el COVID por la oreja ¿Cómo no bailan mis vagabundos? Chuposito angelito de la noche Chuposito angelito de la noche Chuposito angelito de la noche Los mejores hermanitos Para el Fantasco Para el Teniano Guadalajara Aquí Sallaré Y el pequeño Dilar La chica de sensación contigo Chuposito angelito de la noche Para el famoso Ferro Díselo, Marcos Inifar Inifar, contigo Chuchito Que cierre la rueda La famosa John Paracios Desde el esquina Ojito gordito, niños de pal No te puedo No te puedo Ni se parule con Evermett Y más bellas de carreras Ellos son como los pites Otra cosa En la vida se gana Y se enfríe Pero yo no No, 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 no Tachitos locos De Zacateo con tripas El cochillo Para Lércules el bigote Vegetta en la zona centro No, 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 no Lo dijo Joculo, confirmó Vegetta, se va Matito Cholo se acerca Lo mejor del planeta Vete al infierno Matito Pitufo El señor de las mil voces México, mi país Tlaxcala, mi estado Sí, con mi barrio Malditos Casanovas Para el famoso Stargato Para Tanufi Toto, Brian Ráfaro Moroco Jefe Chay El famoso René Hasta el cielo Contigo Mis hay caos Chay 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 Pros Gracias.